Quieres aquí, 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 quietos, quietos Quieres aquí, quieres aquí, quieres aquí Mmm, nos vamos a molir aquí No No, ¿Qué? ¡AHHHH! ¡AHHHH! ¡Es más grande que yo! ¡Es más grande que yo! ¡Es más grande que tú! Para los que decía que no podía ¡Hala, venga! ¡Sanquintruco! ¡Vamos! Parece que estamos haciendo las crónicas de Jurassic Park Paseando por la jungla A tu mamá le pasan en la jungla, boludo ¡Gorda puta! Cabeza de Pterodáctilo Che, Lucas, te estaba agarrándolo, mamá ¿Qué? ¿Es verdad, boludo? ¡Me caí, me caí! ¿What? ¡Ay, mucha agua! ¡Mucha agua! ¡Ah, le ha dicho! ¡Me mató! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Son unas vírgenes! Mira atrás ¿Lo vi lo top monto? Sí ¡WICKED! ¡Ay, WICKED! ¡WICKED! 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 ¡Tremendo booty, eh! ¡WICKED! 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 Lo interpretaste muy bien, ¿eh, Vin? Me voy a bajar del automóvil. Chao. Estos mancos, ¿eh? No, es que Melina se acaba de bajar del coche. ¿Se tiró? Sí. Porque me estaba diciendo que era mi papi. Boludo. Caballero, ¿cómo está conduciendo con esa forma tan temeraria? ¿Qué forma tan temeraria, men? Estaba conduciendo nada mal. Caballero, caballero, no me aceleramos, por favor. No me aceleramos. Que tenga lindo día. Igualmente, cuídese. No me acerco. ¿Qué edad empezó a derrojar, sí? A los cinco. Cinco. ¿Con qué droga empezó? Con marijana. Ese también. No, pará, pará, si se la conocía. No, no. Y a veces ligaba con... No. No. A la... Y la última que me puso fue que... No, no, no. No, no. Dejá de pasar. Ah, bueno. 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 Me mordió el perro. Me mordió el perro. Me está manteando. Yo creo que el perro se me puso la chazo. La boca cayó encima de la mierda, dijo el podcast. Qué mierda. ¿Por qué se lo jodió conmigo? Ah, me está manteando. Toma, me mordo. Toma. 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 Ay, Dios. Me mordo. Bien. ¿Qué te pediste de mi niña? Creo que estoy atrás de ustedes, eh? Súbate, súbate. Bien. ¿Están todos los vehículos ahí adentro? Vamos a salir de tu pies. No puedes. No, 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 no. ¡Listo! No, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien, caballero. Vos callaste la boca. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? ¿Qué pasó, agente? ¿Por qué se te ha desposado este hombre? Hacés cuenta que somos amigos. Voy al otro negro. Bien, caballero. No me la conté. ¿Qué carajo me pasa? ¿No ves que estoy en el gimnasio? Tiene una búsqueda de captura activa. Hace, no le quiero mentir, 15 minutos, caballero. ¿15 minutos? ¿De qué? ¿De qué? ¿De la concha de tu madre? ¿Qué acá en el gimnasio? ¿Me sacá los ganchos? No hice nada yo. Sí, son cositas chicas, la verdad. Bueno. ¿Qué? 12 segundos después. ¿Au? ¡No! ¡Y me mato yo! ¿Qué? ¡Y me mato yo! A ver, vamos a hacer una ruleta rusa. Porque si nos llegan a robar o a secuestrar, solo va a ser a uno. No nos van a llevar a los dos. Así que al que le secuestran, es bien puto. Listo. Me parece bien, papi. Creo que es una buena idea. Ojo, ojo, ojo. Una buena forma. Listo. Frena y... Bájate y él se las manos. Tranquilo, papi. No, papi, necesitas coquitos. No, gracias. No, no, gracias. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo. Que vienes a buscar. ¿Vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque me voy a casar nuevamente con Adam. Porque ahora soy yo y que quiero estar sin ti. Por eso vete. Olvida mi nombre, mi cara, mi cara y pega la vuelta. Vete, olvida que existo, que me conociste. Bueno, adiós. ¿A quién tú le estás diciendo, mami, quién es esta? ¿Eh? ¿Eh? ¿María Sobo? ¿Qué dice? No es María. ¿Por qué le dijiste, mi amor? Mami, le dije. Ah, mami, ¿por qué le dijiste mami? ¿Qué es la mujer que le pasa ahí? Fue loco, yo. ¿Quieres ser mi bebito o qué? Wow. Qué ofertón, qué ofertón. No te pases con él, que te rompo la cabeza, eh. Qué ofertón, la verdad. Mierda. Mierda. Deja de estar entóxica, mujer. Mierda. 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 Qué ofertón. Mierda. Mierda. Puedo ser tu papi si tú quieres, ¿verdad? No. Hola, Volco.